Oh, 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 que esté con ella, no pido más Dando lectura a los mensajitos, con esos saludos para él, para ella Además, le invito para que descargue ahí el mensaje de esta noche, el poema de esta noche Para que lo comparta, ahí, descárguelo en su cel Con la palabra poema al 9533, todas las noches, en cada turno, hay un poema diferente Siempre, todos los días, un poema diferente en Pachanguera Ahí en sus mensajitos que usted envía, descarga la palabra poema al 9533 Lleguen los mensajes, quiero saber si mi novio se casará conmigo Es posible, ¿verdad? Beatriz envía ese mensajito Beatriz, tú tienes que actuar ahí, hacer todo lo posible para que ese sueño se haga realidad, ¿ok? Hola, busco amigos de Estados Unidos, de 28 años en adelante 75683789 75683789 Porfa, da mi número a Arely Arely está ahí esperando números de cel, de hombres, porque quiere hombres Dijo ahí, claramente, así leímos literalmente lo que ella escribió Tengo un mensajito al 9533 Y ahí está un número de cel para Arely 71360427 31360427 Hola, dime si Rigoberto todavía me quiere Soy Pasita, te escucho en el tránsito, gracias Angelito Gracias a usted, Pasita y Rigoberto Aún tiene esa llamita encendida, tranquilita Hola, soy Fabiola Fabiola, tienes admiradores ahí, mira, tienes iniciales Una A, tienes una D, una R, una O, y más, y más, ahí están Da mi número para Arely 79-75-2608 Busa Arely 79-75-2608 Hola, te cuento, mi esposa está embarazada y a causa de eso casi no tenemos relaciones ¿Qué puedo hacer? Dame un consejo Esperarte, esperarte Con nueve meses no se acabe el mundo Hasta bien, te va a caer Sí, tranquilo, tranquilo ¿Verdad? Tranquilo, aunque cuando una mujer está embarazada es lo que se le recomienda en esa zooterapia No, 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 como deporte, ¿verdad? Pero que también haga mucho ejercicio y entre esa terapia está eso No sé, porque no puedes, ¿ok? ¿O no quiere ella o qué, vos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Y aquí está tu gorrioncillo humilde y sincero Dicen ahí en un mensajito Al 75-02-63-31 75-02-63-31 Para, ah, para Arely Vaya, ahí está Hola, ¿alguna chica que necesita ayuda económica? Yo le doy Bueno, averigüen Tranquilas ahí, tranquilas No todas de una vez Al 77-27-01-07 77-27-01-07 Me llamo Kevin Quiero chicas de Moncagua 6128-95-20 6128-95-20 Es el que deja el jovenazo interesado Ahí, pues, ahí, de chicas de Moncagua, dice él Chicas de Moncagua, quiero yo Hola, buenas noches Los escucho en Jucuapa Eugenio, quiero escuchar canción hoy como ayer Con el conjunto Primavera Enseguida Eugenio, saludos Gracias por estar con Pachanguera A esta hora Y por primera vez Por favor, de los temerarios Hola, Angelito ¿Qué tal? Soy Noemi Quiero una canción Gotitas de Amor De Jessy Joy Saludos ahí, Noemi Gracias por estar con Pachanguera a esta hora Hola, ¿qué tal? Hey, amigo Si le puedes regalar Misel a Arely Con gusto, jovenazo 62010777 Ahí está Arely Esperando Quiere hombres, dice Pero que manden en un mensajito al 9533 El número de cel Ahí está Arely está llevando sus respectivas anotaciones Y quienes le dejan ahí el número de cel Arely Bueno, además ahí está el poema Descárguelo Con la palabra poema al 9533 Un mensaje para compartirlo esta noche Son las 9 en punto Vamos con el concierto para el desamor Tu promoción merece lucir de lo mejor Tienda Montesinos Con telas de última moda Mejor calidad Diseño exclusivo Y precio especial Linos Giorgiú Sedas Organza bordadas Ivania Casimir Cavalier Para que luzcas de lo mejor En esa ocasión especial Camisas y pantalones de marcas originales En tienda Montesinos Confección y alquiler de trajes Gabanes y birretes Kinder Centros educativos Colegios Institutos Academias A lucir bien En tu graduación En la unión sobre calle General Menéndez Tienda Montesinos Para lucir bien Atención amiguitos San Miguel Te saluda Cocolito Que chivo vamos Para invitarte a que este domingo 28 A partir de las 3 de la tarde No te puedes quedar en casita Porque voy a estar En el parqueo de Metro Centro San Miguel Allí voy a estar con todos ustedes Lleven a su mamá A su papá A su tío A su tía A la tortilla Al chucho Haga lo que sea Pero vamos a pasarla super bien En el mes del niño Si te invita Farmacia La Buena Una farmacia Diferente Allá te espero Que chivo vamos También podrá divertirse Con el show del pollito campero Los payasos Coquetón Y Jipi Joe Joe Y sin faltar Premios y regalos sorpresas De nuestros patrocinadores Farmacia La Buena Marcando la diferencia Ahora Escucha un tip De migración Obispos católicos Latinoamericanos Y de Estados Unidos Condenaron las leyes injustas Contra la migración En los estados de Arizona Y Alabama Recibe más tips Enviando Migra Al 7067 Este 24 de noviembre Primer gran festival De la música grupera Desde México Capaz De la Sierra Internacional Grupo Miramar El Salvador La Sexta Avenida Y los cumbia Star Boys Entrada general 10 dólares VIP 20 dólares Desde las 8 de la noche En el Estadio Barrasa Patrocinan Dicicel Primero Eres Tú TNO Canal 23 Producen Radio Pachanguera Y Mega Eventos Universal Desde las 8 de la noche En el Estadio Barrasa 24 de noviembre Ahí va a ser todo el equipo Todo el equipo De Pachanguera Queremos compartirlo Con usted Ese gran Primer gran festival De música grupera Con Capaz De la Sierra El 24 de noviembre Vicente Fernández Ahí lo solicitaron Con eso arrancamos El concierto Para el desamor Cuando mande el corazón Ahí está la canción Vamos nosotros así bien obedientes Complaciendo Muchos saludos Gracias Son las 9 de la noche Más 4 minutos Hoy Diciembre Todas las noches De lunes a sábado Le acompañamos Radio Pachanguera Como siempre Le acompaña En el amor Y en el desamor Ahí están los mensajitos Al 9533 Mande el suyo Mande el suyo Al buzón de mensajes Al 9533 Hola soy Edwin Este es mi número Por favor Entréguéselo A Arely Vaya Arely 74 73 7012 74 73 7012 Es el cel Que queda Ahí disponible Para ti Arely Para la joven Soy de Pasaquina Otro Mira 73 3305 69 73 3305 69 Esmeralda Vladimir te ama Es más Está pensando en ti No te engañas Tranquilita Esmeraldita Tranquilita Duerme Tranquilita Y quiero una canción Donde quieras que estés Dedicada a Ale Y Mari Que aunque estén lejos Mañana cumplen Tres años Y nueve meses Aunque ahora Discutieron Pero nadie Ni Nada Ahí quedó el mensaje Nadie lo va a separar Dice En otra parte Saludos Este es mi número Para Arely Lo usa Lista Jovencita 75 32 0739 75 32 0739 Arely Ahí te lo dejan Quiero conocer amigos Soy una madre soltera De 20 años Mi nombre es Mari Solo mensajes Pide Ahí en el 75 42 0727 75 42 0727 Madre soltera Quiere amigos Ahí deja El ser Disponible Además Recibo más mensajitos Hola Ángel Quiero saber si tengo Admiradoras Pero dime cuántas Cuántas iniciales Me parecen Ahí por